¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo se encuentran? Sean bienvenidos a Historias Impactantes con su amigo, con su amigazo, el Kalaikin Kalaikinero. En esta ocasión yo me los quiero traer, quiero que todos juntos conozcamos y que caminemos amigos y amigas por el gran mercado de Chincocuac en lo que es Estado de México. Uno de los tianguis más grandes, uno de los tianguis más urdidos, uno de los tianguis de ropa más barateros que hay en todo México. Aquí se surten los vendedores, revendedores, los mayoristas, los que tienen negocio de ropa, amigos y amigas. Esta ropa sirve muy bien para el tianguis, para el negocio, para el local, para revenderla en Facebook o para venderla ahí con los familiares, amigos y amigas. ¿Ropa qué es para hacer negocio? Estos son los meros, meros fabricantes. Así que no se digan más palabras y acompáñenme en este video en el cual ya comenzamos a ver todo lo que se encuentra en el gran mercado de ropa Chincocuac. Miren nada más, aquí los precios en los pantalones. Vemos que hay precio de menudeo, de mayoreo, precio a partir de tres piezas, de seis, precio a partir de las piezas que ustedes gusten, amigos y amigas. Chincocuac, Estado de México, surte a todo el país. Miren aquí podemos ver los pantalones, 1 por 180, son de menudeo, también hay de mayoreo, mayoreo salen más baratos, 3 por 170 o 6 pantalones por 160 pesos la pieza, amigos. Pues conviene comprar los de mayoreo, conviene comprar la corrida completa, conviene comprar los seis, ya que cada uno va a salir en 160 pesos la pieza, amigos y amigas. Ahí como pueden ver, miren nada más, qué mercancía tan bonita, es lo que me encanta, pura sabrosura, pura carne jugosa. Aquí se encuentra en el mercado, amigos, que está muy extenso, está muy grande. Les recomiendo que se vengan tempranito porque van a encontrar toda clase de negocios, van a encontrar miles de locales bastante surtidos, bastante abarrotados de mercancía para hacer negocio. Escúchenlo muy bien, amigos, y apúntenlo, paren bien la oreja, porque el secreto para comprar Eching Kongwak es el siguiente. Los vendedores, mayoristas y fabricantes se instalan, se ponen de lunes para amanecer martes y de viernes para amanecer sábado. Así es, amigos, amigas, ese es el secreto. Miren, aquí están todos los fabricantes, mayoristas, de a 150 los pantalones, cualquier modelito, en cualquier talla. Y claro, por mayoreo salen mucho más económicos, en 130 pesos de mayoreo, todos estos pantalones de marca, muy bien elaborados. Como les decía, este tianguis chico guac, los mayoristas, el precio más barato en la ropa se encuentran de lunes para amanecer martes y de viernes para amanecer sábado. Y es en donde hay más movimiento, es en donde llega toda la mercancía, es en donde llegan las camionetotas llenas, abarrotadas de mercancía, para que todos compren, para que todos se surtan. Ya están saliendo los chalecos, las chamarras, las cazadoras para esta temporada de fríos, amigos y amigas. Miren las sudaderas, de aquí a 100 pesitos, una sudadera de a 100 baritos en esta, en ningún lado, amigos, más que únicamente en Chico Guac. Aquí conocemos estas otras chamarras de a 150 pesos, amigos, 150 pesos vienen a Felpanas. Ahorita, para esta época de fríos, ahorita ya las chamarras van a ser el pan, amigos. Los chalecos, las sudaderas y mucha ropa económica que aquí se puede conseguir. Escúchenlo muy bien, también las calles más famosas, las más grandes, las más extensas son calle Vicente Guerrero, calle Boulevard Xochimilco y lo que es la calle Buenos Aires, amigos. En esta ocasión estamos en calle Buenos Aires, es donde está esta mercancía, hay para que la conozcan, hay para que chequen, pero la que es más grande, la que es llena de todo el movimiento, es la calle Vicente Guerrero. Vamos a ver aquí que regalan, amigos. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, aquí podemos ver que todos están comprando, todos están surtiéndose, aquí se encuentran los mejores precios, la mejor mercancía, la más barata, se encuentra en el mercado chingón, amigos, aquí todo se remata, puro barato, puro económico, estos son los fabricantes, este es el precio más bajo que pueden conseguir en cualquier ropa, ropa para revender, ropa para hacer negocio, ropa para generar ingresos, amigos, amigas, ropa para venderla en el quianguis, para venderla en el local, ropa que si se vende, ropa que pues está muy bonita y sobre todo muy bien elaborada, vamos a continuar con el recorrido para que ustedes vean, para que chequen, para que conozcan todo lo que van a poder conseguir en el gran mercado Chico Cuac, así que amigos, acompáñenme. Música Ahora si amigos, como les decía, esta es la mera calle, la Vicente Guerrero, esta es la más grande, la más extensa, es donde están las mejores ofertas, miren, solo hoy 50 pesos, cualquiera de una, cualquiera de estas blusitas a 50 pesitos, amigos, amigas. Vamos a continuar recorriendo, vamos a ver que más hay en este otro negocio, hay chamarras, hay sudaderas, no, 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 creo que me voy a regresar a ver las de 50 pesos, tenemos que verlas, tenemos que checarlas, tenemos que conocerlas, amigos. Miren estas en 50 pesos, son blusas de marca, son blusas de etiqueta, son blusas que van de acorde a la temporada, son blusas que son de tela, de tela fina, amigos, miren, faldas, blusas, blusones, todo a 50 pesos se remata, miren que bonitas, que fashion, excelentes modelos, excelente calidad en esta ropa. Como les decía, esta es la calle, Vicente Guerrero es la más grande, es la más chula, es la más sabrosa, es la más sonidera, amigos, amigas, es donde está toda la ropa de fabricantes, miren estas otras, 3, 3 por 100, no una, amigos, no una, no dos, sino 3 blusitas por 100 pesos, con esta si hago negocio, esta si las ando vendiendo en 100 pesos cada una y me gano el triple, amigos, amigas. Ese es el secreto, chico, esa es la magia, ese es el secreto, eso me encanta, de este mercado. Pues compartan este video con más personas para que se animen, para que conozcan todos los precios, toda la ropa que se puede conseguir, miren faldas a 90 pesos, a 60 pesos, a 55 pesos, esas faldas, esas faldas si las vendo al doble, si las vendo al triple, todo esto si se vende, todo esto, bendito amigos, amigas, bendito chico, guac, que con esta mercancía, se hace negocio, y si se vende la ropa, a esto si se le gana. Pues yo les deseo que este video les haya gustado, su amigo Calaquín, Calaquinero, en Chincocuac, Estado de México. ¿Tienen alguna duda, amigos? Déjenla en los comentarios, estaré respondiendo. Gracias por su atención, Dios me los bendiga, y sin más palabras, hagamos negocio con esta mercancía. Hasta pronto, bye bye.